Bueno, pues antes que nada, pues gracias por la entrevista a Kimi Chepe. Pero no, no afecte nada, al contrario, Omar siempre ha tenido todo el apoyo del Conde Nacional, el apoyo de mi persona, porque sabemos que es una persona que trabaja, una persona que es capaz de llevar la rienda de la Selección Nacional, ahora que estamos ya a vísperas de la Universidad Mundial en Gwangju, Corea del Sur. Y pues bueno, ahorita lo que estamos platicando con él y con su gente de apoyo es que nos preparemos, nos preparemos ahora el 20 de junio, que nos va a cobijar otra vez la Universidad Autónoma de Sinaloa para la segunda concentración y última concentración rumbo a Gwangju, Corea. Y en el tema del resto de los electores...